No hay nadie que me parece A todos y no puedo parar, me explota el escape He bebido hasta reventar, pero ahora ya es muy tarde Me persigue, me van a matar, se palma la masacre Sí, es el cabeza de motor Es el cabeza de motor Tiene cuernos, pero se va a acabar, él quiere su dinero Su cadena me atrapará, tirándome al suelo Sus ojos rojos me inuchizarán y seré como un muñeco Voy a tope o me pillará, no hay tiempo para el miedo Sí, es el cabeza de motor Es el cabeza de motor Sí, es el cabeza de motor Sí, es el cabeza de motor Es el cabeza de motor Es el cabeza de motor Sí, es el cabeza de motor Sí, es el cabeza de motor Sí, es el cabeza de motor